Ayer reapareció el expresidente Mauricio Macri en una entrevista con Luis Majul, en momentos en que empieza a surgir una versión, una posibilidad, aparecen declaraciones de dirigentes, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, o más precisamente del kirchnerismo, de una posibilidad de diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Surge esto después del atentado contra Cristina, pero a partir de algo que cuenta Carlos Pagni hace una semana, que sucedió mucho antes del atentado contra Cristina, que fue una reunión entre la vicepresidenta y el senador Torello, muy cercano a Mauricio Macri, cuando Torello llegó al Senado en reemplazo de Esteban Bullrich, y que en esa reunión Cristina le pregunta a Torello, ¿sabe Macri que vos estás acá reunido conmigo? Y él le dice sí, por supuesto, y hablan en buenos términos. A partir de eso, empieza a surgir la posibilidad de un diálogo entre los dos. La gran pregunta, y que incluso surge de las declaraciones de los dirigentes, tanto del kirchnerismo como del macrismo, al hablar de esta posibilidad, es para qué sería ese diálogo, qué es lo que podrían conversar Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Andrés Larroque dice sí, bueno, habría que ver con qué objetivo, dentro de qué marco sea ese diálogo. Macri mismo hice con la constitución arriba de la mesa, sí, por supuesto. Y la verdad es que escuchando lo que piensa, los planes, la estrategia, la mirada de futuro del expresidente, y hay que hacerse la pregunta de para qué sería ese diálogo, porque claramente Macri y Cristina parten de puntos de partida, valga la redundancia, de diagnósticos absolutamente diferentes. De hecho, una de las cosas que vuelve a decir Mauricio Macri en esta entrevista ayer, que él había dicho durante la campaña antes de ser electo presidente, que de alguna manera intentó llevarla adelante durante su presidencia, aunque por otros medios, y que ayer vuelve a repetir, es que si Aerolíneas Argentinas, por poner un ejemplo de empresas que están bajo el control del Estado, no puede vivir con lo que vende de tickets, de pasajes, bueno, entonces desaparecerá. Y ahí Luis Majul le pregunta, pero vos sabés que esto puede traer mucha conflictividad social, incluso muertos. Bueno, así se da este diálogo. ¿Qué hace con Aerolíneas Argentinas? ¿La sierra? Pero no ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que vende de tickets, desaparecerá. Si hay otras líneas aéreas que lo hacen y no le cobran nada. Esta genialidad de estatizar Aerolíneas Argentinas costó 8 mil millones de dólares. No habría un solo argentino sin cloacas. Pero si usted plantea esto, en dos días tiene a todos los sindicatos peronistas en la calle. ¿Quién se lo aguanta eso? Lo vamos a tener que aguantar entre todos los argentinos sensatos que queremos realmente vivir siendo parte del mundo en forma competitiva y que necesitamos tener moneda. En la Argentina, esto que usted plantea, genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y, perdón, y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se los va a bancar? El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancarse lo que venga porque no podemos... ¿El liderazgo se tiene que bancar los muertos también si sucede? Bueno, digamos, no, no debería haber muertos. Debería haber un debate serio de ideas. Es muy llamativo que Macri necesite de la repregunta de Majul para terminar diciendo no debería haber muertos, ¿no? Porque su primera reacción, su primera respuesta es el liderazgo tiene que bancárselos. En una entrevista en la que también marcó con un tono crítico Habló esta aspiración dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta cuando habló de los candidatos presidenciales que tiene su espacio, que tiene el PRO. Habló de Vidal, habló de Bullrich, habló de Larreta que, bueno, tiene esta intención dialoguista, lo marca Macri con un dejo de sospecha, un dejo de crítica respecto de esa aspiración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y termina diciendo, bueno, no debería haber muertos. No debería haber muertos. Debería haber un diálogo, un debate de ideas, dice Mauricio Macri. Bueno, ojalá, ojalá la política pueda consensuar que efectivamente no haya muertos y lo que sí haya sea un debate de ideas en los términos en los que marca la democracia. También Cristina, cuando la escuchábamos el viernes pasado, pidió un debate de ideas cuando habló con los curas villeros, con los curas de opción por los pobres, decía lo más fácil que hay es discutir de economía, porque discutís de números. Te sentás, discutís de números. Por eso me junté con Melconian, que no piensa como yo. Bueno, están pidiendo de alguna manera los dos lo mismo, ¿no? Un debate de ideas, un debate sobre la economía, pero me parece que es un debate que a esta hora por lo menos se anticipa imposible por lo que decía recién, este punto de partida de diagnósticos tan diferentes y hasta antagónicos. No solo en economía, no solo en política, también en la lectura sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es el hecho más grave que cruza a la política vernácula y que probablemente va a seguir siendo el hecho más grave que la cruce hasta que la política democráticamente no encuentre una forma de resolverlo más allá de cómo avance la causa judicial. ¿Por qué digo que parten de puntos de partida distintos, incluso en evaluar el atentado? Bueno, Macri, es cierto, salió inmediatamente después de conocidos los hechos a condenarlo, publicó un tuit muchísimo más a la altura de las circunstancias que, por ejemplo, Patricia Bullrich, condenando, repudiando la violencia, pero ayer lo comparó con algo que le pasó a él que me parece que no es para nada comparable. Usted fue uno de los primeros que repudió el atentado. ¿Qué le sucedió cuando se enteró? Primero shock. ¿Sí? Cuando me escuché, digo, no podía creer. Casi instantáneamente, con el repudio fue el alivio. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya un rechazo... El presidente anunció... ...cadena nacional y feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos. Y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente, esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraban esos más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos. Esas eran movilizaciones políticas para agredir que, bueno, no pasó nada. ¿Y si pasaba? A mí me sorprende muchísimo esta comparación que hace Mauricio Macri porque cada una de las palabras que le dije para describir lo que vivió con María Eugenia Vidal en aquel comienzo de su mandato, corresponde para describir también el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La podrían haber matado y si pasaba que había una organización detrás, la justicia lo está demostrando día tras día con la jueza federal María Eugenia Capuchetti que paradójicamente es la única jueza federal que Mauricio Macri nombró durante su mandato. Me llama muchísimo la atención y me hace pensar que ese diálogo que por estas horas continúa como una posibilidad remota, pero posibilidad al fin, es realmente muy difícil que suceda y que suceda en los términos en los que nuestra sociedad necesita que suceda. ¿Para qué debería suceder ese diálogo? Bueno, claramente debería suceder para acordar una contienda democrática según las reglas que establece un proceso electoral, que es el proceso que vamos a empezar a vivir apenas termine el Mundial de Qatar en unos meses nada más, apenas termine el Mundial de Qatar vamos a entrar en el año electoral, pero es un año electoral que a esta altura aparece cruzado por la violencia política, ¿cuál es el diálogo que tiene que darse entre los líderes, los principales líderes políticos de este país? Que esa contienda electoral sea dentro de las reglas de la democracia y con la violencia afuera.